Bienvenidos a Noticias en 90. El superintendente Joshua Starr presentó su recomendación de presupuesto operativo para el enero fiscal 2015 durante una presentación al Consejo de Educación el 12 de diciembre. El Dr. Starr está proponiendo un presupuesto operativo de 2,28 mil millones de dólares, un aumento de 2,5% sobre el presupuesto del año actual y alrededor de 1% por encima del nivel mínimo requerido por la Ley de Financiamiento Estatal. Esta proporción de presupuesto es parte de una estrategia de varios años que permitiría a MCPS gestionar su crecimiento, reducir la brecha de rendimiento e invertir en el futuro. El Consejo de Educación sostendrá audiencias públicas y sesiones de trabajo sobre el presupuesto en el mes de enero antes de aprobar una solicitud final el 11 de febrero. El presupuesto se presentará entonces al Ejecutivo del Condado, al Consejo del Condado, para su consideración. También el 12 de diciembre el Consejo eligió nuevos oficiales. El Consejo seleccionó a Phil Kaufman como presidente y a Patricia O'Neill como vicepresidente para el próximo año. El señor Kaufman, quien fue electo para un segundo mandato de cuatro años el año pasado, se desempeñó recientemente como vicepresidente del Consejo y presidente del Comité de Gestión Fiscal del Consejo. La señora O'Neill, quien ha estado en el Consejo desde 1998, ha servido como presidente del Comité de Política del Consejo y ha servido anteriormente como presidente y vicepresidente del Consejo. La Escuela Elemental Cashel recibió buenas noticias esta semana. Ha sido nombrada como Maryland Blue Ribbon School de 2014. Las escuelas Blue Ribbon son reconocidas por el alto rendimiento académico o de una mejoría significativa en lectura y matemáticas. Cashel es una de seis escuelas de Maryland que serán homenajeadas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.